Vamos a hacer un video, nos mandamos al candidato a decirle allá a través de la pantalla de Chica que si existimos, que no somos un capricho, que existimos y estamos acá en torno a la Ciclarut, ok? ¿Qué hicieron otros? Exacto, de receptor están aquí también acompañando, sube, bienvenido. ¡Sigue llegando, es una locura! ¡Sí, existimos! Aquí están los amigos de la Ciclera Borágine, bienvenidos. ¿A dónde está Sandoz García? Sí, señor, la nueva generación está activo. Vamos a abrir la vía, por favor, para que haya circulación allá los amigos que están acá en este lado, para que nos orillemos, por favor, allá los amigos que la casa de este lado lo deline. Para que tengamos vía, le decimos al señor de la fotografía que nos orillemos un poquito y de esa manera vamos a mantener la vía abierta, ok? Gracias. Gracias. Gracias.